Muchas gracias. Quiero referirme justo a mis primeros 100 días. Cuatro prioridades. Primero, vamos a hacerle justicia a todas las víctimas del 19 de septiembre, tal como lo prometí. Segundo, vamos a recuperar el orden y la seguridad en nuestra ciudad. Vamos a poner en marcha el programa de apoyo para los jóvenes de preparatoria y de universidad de transporte gratuito. Vamos a poner en marcha también el programa de apoyo para las jefas de familia. Dos mil quinientos pesos mensuales para las jefas de familia de esta ciudad. Esta campaña ha sido para nosotros una campaña de alegría, de propuestas, de sumar, de ir creciendo. Por eso estoy convencida que vamos a ganar. Y por eso te pido que este próximo primero de julio, que los capitalinos vamos a decidir qué mujer queremos gobernando la ciudad antes de votar con pares nuestras campañas, compares nuestras propuestas, pero sobre todo compares nuestras trayectorias. Que votes libremente, que votes con el corazón, que pienses en lo que quieres para tu familia, en lo que quieres para tus hijos, para tu ciudad los próximos seis años. Que votes seguro de que votar por Alejandra Barrales es votar por la eficiencia, porque siempre que la gente me ha dado su confianza, siempre le hemos dado buenos resultados. votar por Alejandra Barrales va a ser votar por la independencia y la dignidad de esta ciudad. Muchas gracias, buenas noches.